bien entonces empezamos con la segunda sesión eh nos quedamos aquí en Windows D Windows M que son dos métodos abreviados para minimizar las ventanas ahora eh yo les estaba diciendo ¿Cómo hago yo? Para por ejemplo quedarme con una ventana nada más eh en el en el mira por ejemplo acá tengo varias ventanas abiertas ¿No? En el Windows 10 en el Windows 10 hay una ustedes compruebenlo hay una acción que se llama el sacudido de las ventanas lo que acá en Windows 11 ya no funciona a ver ustedes quiero que lo comprueben los que tienen Windows 10 ahí agarren una ventana abran varias ventanitas y agarren una de ellas y sacuden ¿Ya? Y sacuden así como si estuvieran sacudiéndolo y van a ver que las ventanas que no están seleccionadas se van a minimizar y la ventana que tú sacudes se va a quedar contigo esa acción solo funciona en Windows 10 y en Windows on perdón este 8.1 también ¿Ya? A ver realícenlo por favor y me me confirman si funciona o no en el caso de Windows 11 no funciona mira ¿Ya? Por más que lo sacudo no va a funcionar ¿Ya? Pero confirmen ustedes si en el Windows Windows 10 han podido realizar a ver ¿Alguien de ustedes me puede confirmar? Agarren, abran varias ventanitas y una de ellas sacudelo y van a ver que se van a minimizar todas las ventanas menos las que ha sacudido pero quiero que me lo confirmen por favor ¿Quiénes de ustedes está con Windows 10? Por favor hagan esa acción a ver. Profe ¿Cómo lo sacudo? Yo estoy con Windows 10. Agarra, hazle clic a tu ventana en la barra de título como si estuvieras moviéndolo así pero sacúdelo así rápidamente lo sacudes a ver si te sale esa acción. Agarra cualquier ventana de la barra de título como si estuvieras moviéndolo pero lo sacudes un poquito así y fíjate si las ventanas se minimiza pero tienes que tener varias ventanas abiertas. Y el resto tres profe. Ya sacúdelo ¿Verdad? Así muévelo y sacúdelo. ¿Nada? O si te salió ¿Eh? No, no me sale profe. Tienes que sacudirlo así. ¿Tengo que machucar algún botón? Nada simplemente sacúdelo. Sacúdelo de esta manera y te va a salir. Bueno, eso les voy a explicar entonces el cuando ya entre con Windows 10 en sí ¿Ah? Ahorita en Windows 11 no funciona ya esta acción. No, no me sale profe. Ya. Ya tengo el PC virtual y le he estado probando pero no no funciona. Windows 10 tienes? Eh en virtual. Virtual. Sí, sí funciona. Voy a este. La es. A ver si de repente más tarde entro con Windows 10 ahí les voy a volver. Tienes que agarrar la ventanita así. Tener varias ventanas abiertas. Varias ventanas abiertas. Y moverlo y van a ver que eh esta ventana que tú lo sacudes se queda contigo y la demás es se minimiza. Tienes que tener las ventanas así abiertas así en pantalla. ¿Ya? Si quieren comprobarlo. Agarran una de ellas, sacuden y se quedan con esa ventana. Ya lo vamos a comprobar entonces cuando entremos a cuando entremos. No, profe, ninguna. No, no se minimiza nada. Nada, ¿No? De repente. En las tres he intentado. En las tres he intentado y ninguna. A ver, de repente en la última actualización de Windows 10 tal vez también ya le quitó esa acción. Profe, en el ocho creo que sí se puede, pero en el diez no. Vaya, entonces el Windows 10 también ya ha actualizado. ¿Ya? Cuando recién sale en el ocho. Lo has hecho en el ocho. Sí. Ah, ya. Entonces eso quiere decir que el diez ya se actualizó y también le ha quitado esa acción. En el once también ya no existe esa acción. ¿Ya? Pero sí. Nosotros usamos un Windows diez que del año dos mil dieciocho tal vez sí funcione si es que todavía no se actualiza, ¿No? Entonces son varias actualizaciones que también ha tenido el Windows diez. Como les dije hace un día se ha actualizado el once también. El diez también. Ahora que me acuerdo también porque yo también tengo en una computadora Windows 10 y también se ha actualizado recién hace un par de días. Listo. Vamos a anotar aquí en nuestros apuntes los escritorios virtuales. Los escritorios virtuales. Permite organizar. Permite organizar. Permite organizar. Permite organizar. ventanas y programas usando escritorios. ¿Ya? Permite organizar ventanas y programas usando escritorios. los escritorios virtuales solo existen en la versión Windows diez y Windows once. ¿Ya? Solo existe en la versión Windows diez y Windows once. En la versión ocho punto uno no hay esta herramienta ¿Ya? De los escritorios virtuales. Yo pensé que en once lo iban a quitar pero no continúa todavía esta herramienta. Entonces ¿Para qué sirven estos escritorios? ¿No? Bueno, pues permiten trabajar de manera más organizada pero por escritorio. Y lo vamos a comprobar. Entonces crear un escritorio virtual. crear un escritorio virtual. ¿Esto qué va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Esto? 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 ¿Esto es? ¿Esto es lo que sirve? ¿Esto es lo que sirve? ¿Esto es lo que sirve? para crear un escritorio virtual lo podemos hacer con el teclado pero primero te voy a explicar manualmente con el mouse uno, abrir la vista de tareas dos al abrir la vista de tareas hay una opción, un botón que dice client escritorio a ver, nuevo escritorio client, nuevo escritorio nada más, esos son los pasos para crear un escritorio virtual y ya sabemos que es una forma de poder organizar ventanas o programas mediante escritorios ejemplo miren, yo en este escritorio tengo un montón de ventanas abiertas varias ventanas abiertas tengo acá, miren tengo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho ocho ventanas abiertas ¿no? entonces ya está demasiado cargado mi escritorio pero quiero de repente abrir mis redes sociales o un fuego o cualquier otro programa pero quiero abrirlo en otro escritorio para tenerlo más organizado entonces tú agarras creas tu escritorio ¿no? te vas a vista de tareas es este botón de acá y luego haces clic aquí donde dice nuevo escritorio en el caso de Windows 10 me parece que está arriba ¿ah? me confirman ¿dónde está? ¿arriba o abajo? arriba nuevo escritorio en Windows 10 cuando recién sale era abajo luego cuando la actualizaron se puso arriba ahora en el caso de 11 está nuevamente acá abajo ¿no? entonces hacemos clic ahí en nuevo escritorio y te abre el escritorio 2 mira ¿no? para ingresar al escritorio 2 le haces clic aquí clic y ya estamos en el escritorio 2 ¿ya? en el escritorio 2 ¿sí me escuchan? ¿no? sí, profe vamos allá esto como me he cambiado de escritorio ahorita estoy en el escritorio 2 y en el escritorio 2 no hay ninguna ventana abierta solo mi teclado ¿ya? solo mi teclado a ver voy a volver a entrar porque se salta ahí está ahora sí se salta no es que estoy con el zoom activado entonces se regresa al escritorio 1 solito en cambio ustedes no ustedes normal seguro su escritorio miren ahorita en esta en esta ventana no tengo ninguna ventana abierta solo el tecladito que estaba abierto ahora sí mira ninguno no hay nada ninguna ventana abierta entonces aquí voy a abrir por ejemplo excel voy a ir al buscador y abro excel ¿qué significa? que el excel solo va a estar abierto en el escritorio 2 solo va a estar abierto en el escritorio ¿no? ¿cómo me cambio de escritorio en escritorio? por ejemplo yo quisiera regresar a mi escritorio 1 me voy a vista de tareas y regreso al escritorio 1 y mira aquí está todas estas ventanas ¿no? quiero irme donde estaba excel trabajando abro mi vista de tareas lo coloco en el escritorio 2 y ahí está el excel no solo el excel puede abrir otros programas otras ventanas por ejemplo necesito otro escritorio porque en otro escritorio voy a abrir internet porque estoy ahí descargando algo entonces me voy a vista de tareas creo un tercer escritorio le hago clic y ya estoy dentro del tercer escritorio y voy a abrir powerpoint powerpoint voy a abrir lo voy a acomodar mitad a mitad con el navegador ¿no? con este navegador de abajo ya está listo entonces mira en el escritorio 3 tengo el powerpoint y el navegador de internet ¿no? entonces esa es una forma de organizar las ventanas quiero regresar al escritorio 1 me voy a vista tareas y hago clic en el escritorio 1 y ya estoy en el escritorio 1 quiero irme al escritorio 2 que ahí tengo trabajando un archivo de excel voy a vista tareas escritorio 2 quiero irme al escritorio 3 donde tengo descargando algo y haciendo una presentación me voy a vista tareas escritorio 3 y así puedo yo organizar mis programas o mis trabajos por escritorio ahora también puedes mover ventanas de escritorio escritorio miren por ejemplo en el escritorio 1 tengo al colocar el punto de arriba encima se ve todas las ventanas que tengo abiertas y acá tengo por ejemplo Word ahí está Word yo quisiera que Word esté en el escritorio 2 está en el escritorio 1 mira acá está tú colocas el puntero acá encima y se ven todas las ventanas de ese escritorio ¿no? entonces yo voy a subir agarro mi Word lo arrastro y lo suelto encima del 2 y automáticamente ya pertenece o ya está en el escritorio 2 entonces podemos mover nuestras ventanas me voy al escritorio 3 ahí en el escritorio 3 tengo el la el internet y el PowerPoint el PowerPoint me lo voy a llevar al escritorio 1 agarro el PowerPoint y lo arrastro en el escritorio 1 y ya tengo ahí el el PowerPoint en el escritorio 1 entonces de esa manera yo puedo organizar mis ventanas o mis programas ¿ya? por medio de escritorios listo alguna pregunta ahí se entendió podemos crear muchos escritorios y en cada escritorio abrir un programa una ventana de tal manera que tú puedes organizarte por escritorios es una forma más organizada de trabajar con programas ¿se entendió? o de repente alguien desea preguntar algo que no entendió para volver a explicar no sé todo claro bueno ahora ya te expliqué ¿no? por ejemplo si me voy al escritorio 1 yo puedo mover ventanas por ejemplo esta ventanita lo voy a arrastrar al escritorio 2 y ya pertenece al escritorio 2 ¿no? entonces se puede acomodar de esa manera ahora si ya no necesito tener escritorios ya quiero cerrarlos también podemos cerrarlos aquí en la X ahí está en esa X tú lo puedes cerrar ¿bien? ahora la pregunta es cuando tú cierras un escritorio que tiene ventanas o programas abiertos ¿se cerrará junto con los programas o no? si yo tengo un escritorio que tiene programas al cerrar el escritorio ¿se cerrará con todos los programas o no es así? ¿qué dicen ustedes? como es escritorio virtual puede ser ¿sí, profe? ¿se cierran todos? a ver ¿qué dicen? ¿se cerrará todos o no? ¿sí? 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 ¿listo? ¿a ver alguien más? ¿se cerrará con todo o no es así? ¿qué opinión? ¿a ver alguien más que dé su opinión por favor? ¿se cerrará o no se cerrará con todos sus ventanas abiertas? yo digo que no profe pero ahí también quedo sin luz no puedo no puedo verlo ah ya mira entonces no no se cierra mira yo al cerrar un escritorio los programas que estaban ahí se van a pasar al escritorio anterior y lo vamos a comprobar mira cierro y ya se pasó ¿ver? ahora está en el número dos si yo cierro el dos todas estas ventanas se pasan al uno ¿verdad? y lo vamos a comprobar mira y todo se pasó al uno mira ¿ya? eso significa que al cerrar un escritorio no se cierran las ventanas ni los programas simplemente se cierra el escritorio ¿verdad? el escritorio uno lógicamente nunca lo vamos a cerrar porque si no te quedaría sin un escritorio ¿no? o sea ese siempre va a estar creado siempre va a estar creado ahora vamos anotando con el teclado y vamos comprobando mire me llené mi escritorio uno está lleno de ventanas vamos a anotar cómo crear un escritorio con el teclado crear escritorios con el teclado si tú deseas crear escritorios con el teclado vas a presionar el sí pero voy a comprobarlo bien ¿no? sí la combinación de teclas es control windows más D ¿ya? control windows D te permite crear un escritorio virtual rápidamente puedes comprobarlo los que están en windows 10 tú presionas control windows D y va creando va creando va creando va creando mira a los finales voy a entrar a mi vista de tareas y vas a ver todo lo que he creado mira 15 escritorios acabo de crear ¿no? entonces vamos a regresar el primero ahí está control windows D me permite crear escritorios listo otro método abreviado todo esto anoten porque esto se les va a preguntar en el examen ir al siguiente o anterior escritorio pero utilizando el teclado para poder ir al siguiente o el anterior vas a presionar también control más windows más las flechitas del teclado más las flechitas del teclado ¿ya? por ejemplo si presionan la flechita al lado derecho lógicamente que va a ir al siguiente si presionan la flechita que junta hacia el lado izquierdo lógicamente que va a ir al anterior ¿ya? entonces control windows más flechitas del teclado te permiten moverte de escritorio en escritorio vamos a comprobar control windows flechitas a la derecha mira ahí estoy yendo solo que en el windows 10 si se ve una acción un movimiento en el windows 11 no se ve nada no se ve nada ¿ya? pero voy a comprobarlo agregando acá un eje a ver por ejemplo me voy a ir al escritorio 5 y voy a abrir ahí este a ver que voy a abrir youtube voy a abrir youtube ahí está ¿ya? listo entonces miren voy a presionar control windows y flechita hacia la izquierda voy a regresar al número 1 ahí estoy en el 1 este es el 2 este es el 3 este es el 4 este es el 5 y ahí está la ventana de youtube entonces eso me permite ir al siguiente o al anterior escritorio ¿ya? cerrar cerrar un escritorio ¿cómo cerramos un escritorio? con el mouse ya lo hemos hecho lo hacemos clean a X pero con el teclado presionas control más window más F4 control windows más F4 anoten por favor bien alguna pregunta sobre los escritorios porque estoy por cerrar este tema hemos hablado sobre los escritorios virtuales es una herramienta que tiene windows 10 y 11 para poder organizar mis programas mis ventanas de esa manera ¿ya? podemos crearlos podemos cerrarlos podemos organizar los programas moviéndolos puedo usar el mouse y puedo usar el teclado ¿alguien desea preguntar algo? 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 Hace pocos días me lo han traído en Lima. Ya. No sé, creo que es el Core i3 o no sé, el 7 creo. Ah, Windows 7 de repente tiene. Ya. Sí, de repente, de repente. Para que sepas qué Windows es, puedes hacer clic derecho aquí en este ícono, este equipo, que está acá y derecho, propiedades, acá al final va a decir propiedades y te va a salir una ventanita que no es igual a esta, pero sí te puedes guiar y ahí puedes observar qué Windows tiene tu PC. Ahora, si le quieres colocar Windows 10 y es una computadora Core i3, también tienes que ver cuánto de memoria tiene. ¿No? Ahí mismo vas a ver cuánto de memoria tiene. ¿Ya? Ahí salen las especificaciones. Por ejemplo, acá sale RAM, ¿no? RAM. Ahí busca RAM y vas a ver cuánto tiene. Por ejemplo, esta PC tiene 8 de RAM. ¿Ya, no? Es una que tiene 8 de RAM. Tiene Windows 11. Y su procesador es una Ryzen 7 de 4700, ¿no? AMD. Voy a fijarme. Ya voy a fijarme, entonces. Te fijas, ¿no? Ahora. Voy a revisar. Ajá. Si es que tiene buenas características, podría instalarse 10 y no. 8.1, por lo menos, para que trabajes ahí, ¿no? Y uses la computadora. También se puede repotenciar comprando más memoria, cambiándole de disco a disco sólido. Ya va a mejorar. Y si tienes por ahí, compral una tarjeta de video. Vamos, hay que ver si vale la pena o no. Porque las tarjetas de video cuestan un poco caro. Mínimo da 300 soles. Entonces, todo eso hay que especificar. Viendo las características. Bien, jóvenes. Vamos ahora a ver el tema de lo que es personalizar el escritor. ¿Ya? Entonces, personalizar el escritor. Gracias. Ya. Ya, profe. Gracias. Disculpe. Ah, listo. Personalizar el escritor. Todos los Windows, todos los Windows de todas las versiones, tienen esta herramienta para personalizar el escritor. ¿Qué significa personalizarlo? Significa que te da opciones para poder, por ejemplo, cambiar el fondo del escritorio, cambiar los colores, activar algunos íconos, configurar la barra de tareas, el menú de inicio. Entonces, tiene todas esas opciones que te permiten personalizar tu escritorio. Ahora, lo malo es que en la versión 10 y 11 es diferente a la versión 7 o 8.1. Pero, tienes que guiarte, sentido común, nada más. Recuerda que es una computadora, es como si tuvieras en tu celular. ¿Cómo aprendiste a usar un celular? Empíricamente, o ha sido un curso para que aprendas a usar un celular. No, ¿no? Entonces, igual la computadora, la computadora cada vez se parece a un celular, ¿no? Tienen ahí bastante parecido. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Si tú lo puedes hacer en Windows 7, fácil lo puedes hacer en 8, 9, perdón, en 10, en 11. Si tú lo puedes hacer en 11, más fácil lo vas a poder hacer en 10, en 8.1, en 7. ¿Ya? Solamente sentido común. Entonces, personalizar el escritorio nos va a permitir, por ejemplo, cambiar el fondo. El fondo. El fondo del escritorio. Se llama fondo. ¿Ya? Entonces, ustedes, de acuerdo a la versión que tengan, van a deducir, ¿ya? Y cualquier cosita me pregunten. Por ejemplo, yo quisiera personalizar mi escritorio en Windows 11. Los pasos son los mismos. Clic derecho sobre cualquier parte libre del escritorio. Y luego vas a entrar en la opción personalizar, que está al final. Así te sale acá. Personalizar. ¿Ya? Ahora, repito, clic derecho sobre el escritorio. Personalizar. Al hacer cliente personalizar, te abre una ventana. Ahora, acá en Windows 11 es diferente. Diferente en cómo está organizado, pero a la final es lo mismo. Por ejemplo, en Windows 10 te va a salir al lado izquierdo todas las opciones de personalizar. Como, por ejemplo, fondo, colores, temas, pantalla de bloqueo, fuente, inicio, barra de tareas, ¿no? A ver, me confirman, por favor, hagan ustedes, a ver. Clic derecho. En el caso de 8.1 sí es diferente. El 8.1 se parece al Windows 7. En ese sentido. ¿Ya? Pero igual vas a encontrar ahí el fondo, colores. ¿Qué más vas a encontrar ahí? Por ejemplo, este protector de pantalla. Todas las opciones, en realidad, vas a poderlas encontrar. Pero no igual como en la versión 10 o 11. ¿Ya? Me confirman los que están en Windows 10 también. Y los que están en 8.1 o Windows 7 me van contando cómo se ve en sus computadoras esto de personalizar el escritorio. ¿Ya? A ver, todos hagan, por favor, clic derecho sobre su escritorio y luego clic en personalizar. ¿Ya? Personalizar. Listo. A ver, los que tienen Windows 10, ¿qué opciones tienen al lado izquierdo? ¿No son las mismas? ¿Fondo? ¿Iphone? ¿De la 11 no son iguales? ¿Son diferentes, profe? No, mira, son las mismas. Solo que en el 11... Que sale el fondo, tema, con imágenes. Claro. En el 11 no está al lado izquierdo, está aquí en el medio. En el 10 sí está al lado izquierdo. Pero son las mismas opciones. ¿Ya? Mira, si te das cuenta, acá está fondo, mira. ¿Ves? Y en el Windows 10 también hay fondo. Y en el Windows 10 también hay fondo. Y en el 8.1 también hay fondo. ¿Ya? Claro está que cada vez es más moderno, se podría decir. Hay otras opciones por ahí. ¿Ya? Entonces, entremos a fondo. Fondo. Hacemos clic acá en fondo. Ustedes en Windows 10, si estuvieran Windows 10, van a entrar a fondo, que está al lado izquierdo. Si están en 8.1, van a entrar a fondo, que está acá abajo. La ventanita abajo. La primera opción dice fondo. ¿Ya? Hacemos clic ahí. Y me lleva a estas opciones. Un poco diferente. Es por eso que ya voy a entrar a Windows 10, para que ustedes puedan, de alguna manera, entenderme mejor. Pero, como les digo, es deducción. Miren, por ejemplo, en el fondo, tenemos tres formas de cambiarlo. El Windows 10 lo tiene. El 8.1 también. Pero, de manera diferente. Por ejemplo, en el 11 está aquí. Podemos cambiar por una imagen, por un color, y por una presentación. ¿Ya? A ver, el que tiene Windows 10, me puede confirmar que también tiene estas opciones. Ahí está, por aquí está. Donde tú puedes cambiar por imagen, por color, o por presentación. ¿Lo encontraste? A ver. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Qué tiene en Windows 10? A ver, si hay imagen en fondo, imagen, color ahí. Hazle clic en tu opción fondo. ¿Ya? Acá al lado izquierdo dice fondo. No lo puedo actualizar el Windows, profe. No lo puedo actualizar, profe. No lo puedo actualizar, profe. No lo actualizo el Windows, no lo puedo actualizar mi Windows. Ah, ya, está bloqueado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 me doy cuenta. Cuando el Windows no está, no está activado, eh, te sale acá una, una, unas letras rojitas donde te dice que no puedes personalizar. ¿Ya? ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que no se, no se basen en que ya porque yo tengo 11, yo tengo 10, no lo puedo aprender, ¿no? Es lo mismo, deducción nomás. Entonces, al personalizar un escritorio en lo que es fondo, nosotros podemos cambiar fondo por imagen, por color sólido, mira cómo se cambian los colores, y por una presentación, ¿ya? Entonces, cualquiera de las tres opciones en nosotros Windows también están. Ahora, el Windows 11 ha agregado una opción más llamado contenido destacado de Windows. O sea, el mismo Windows te brinda imágenes de Internet para que las coloque como fondo de tu escritorio. Entonces, si yo le coloco esta opción, el mismo Windows va a comenzar a cambiarle las imágenes de así como, y este ícono lo ha agregado, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Va a ir cambiando de vez en cuando otra imagen, otra imagen, otra imagen. Ese es ya algo más moderno, ¿no? Bueno, pero, si nosotros no tenemos esa opción normal, por ejemplo, voy a utilizar imagen. Al utilizar la opción imagen como fondo, tú puedes escoger, ahí el mismo Windows te va a brindar imágenes, ¿ya? Ahí está, te brinda imágenes, tú le haces clic a la imagen, y listo. Bueno, cierras la ventana y has cambiado tu fondo de escritorio. Entonces, es sencillo, no es nada del otro mundo en poder trabajar con 10 o con 11. Por ejemplo, yo no he estudiado 11, pero como conozco el 10, conozco el 8.1, conozco el 7, inclusive conozco el Vista, conozco el XP. Yo he trabajado hasta con el Windows 3.11, he trabajado con Windows 95, he trabajado con Windows 98, con XP, con Millennium. El Millennium no lo usé mucho porque fue un fracaso ese sistema operativo. Con Windows, este, Vista tampoco he trabajado mucho porque fue un fracaso, pero sí con 7, ¿no? Con el Windows 7, con el 8.1, con el 10, y ahora con el 11 estoy trabajando. Y de esa manera voy actualizándome, ¿no? Y todo es deducción, son máquinas, no son, nosotros somos seres humanos inteligentes y pensantes. Esta es una máquina, entonces una máquina no te va a ganar, ¿no? Entonces, repito, si yo quiero cambiar el fondo del escritorio, clic derecho, personalizar, me voy a fondo. Y en fondo, yo puedo escoger una imagen, donde el mismo Windows te brinda ciertas imágenes. Y simplemente le haces clic y listo, ya lo hemos cambiado y ya tengo un fondo diferente. Les apuesto que los que están con Windows 8 y Windows 7 también lo pueden hacer. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Han podido cambiar su fondo del escritorio? Sí, sí, creo. Listo, ¿no? No es nada del otro mundo. Son cosas como un celular, ¿no? Creo que en el celular es más difícil cambiar la imagen de fondo de tu escritorio o de tu pantalla que en Windows. En Windows es más sencillo, ¿no? Ahora, esto es una imagen. Ahora, si yo quisiera una imagen que tenga, por ejemplo, familiar, o una imagen de un paisaje que de mi, del lugar donde nací, o una playa. Entonces, también podemos colocarlo, ¿no? Como fondo de escritorio. Bueno, eso lo hacemos al regreso en la tercera sesión. Ya se termina esta segunda sesión. Regresamos rápidamente. Les mando el link al grupo de WhatsApp para conectar. ¿Ya? Bueno, regresamos. Bueno, regresamos. ¡Vamos! Gracias.